El texto que trajimos hoy con Javier para trabajar es otro texto breve de Freud y se llama Algunos tipos de carácter dilucidados por el trabajo psicoanalítico. Es de 1916, es un artículo que Freud publicó en la revista Imago, la revista tradicional, fundacional del psicoanálisis. Este texto que vamos a trabajar tiene una estructura muy clara porque tiene una introducción muy cortita, de media página, pero interesante, y después despliega tres tipos de carácter que Freud constata en la experiencia psicoanalítica. Y en la introducción, sobre todo, lo que aparece es el tema del carácter. Bueno, Freud lo encara de un lado bastante práctico, bastante pragmático. Dice que cuando un consultante va al consultorio del psicoanalista por primera vez, de lo que va a hablar es de sus síntomas. Va a hablar de si le tiene fobia a las arañas o si se lleva mal con su familia, de su angustia, de su depresión. Pero cuando empiece a trabajar va a aparecer la resistencia. Lo que dice Freud es que lo que él constata es que estas resistencias muchas veces tienen que ver con el carácter del analizante. Y es más, que estos rasgos de carácter que serían los responsables de estas resistencias, de que el análisis no avance, muchas veces no son lo que salta a la vista. Es decir, no es el modo en que la persona se vea a sí misma. Si se trata quizás de una persona, por ejemplo, que dice yo soy una persona muy pacífica, no me peleo con nadie. Esto es lo que constata esa misma persona y lo que ve el entorno. Sin embargo, tal vez aparece como un rasgo de carácter una cierta agresividad, un cierto sadismo. Es decir, que puede no coincidir este rasgo de carácter que aparece en el análisis. Y Freud lo que dice es, tenemos que meternos con esto. Para que el análisis avance, hay que meterse con el carácter. Sí, es muy interesante el punto. Freud varias veces, en otros textos también, está el célebre carácter y erotismo anal. Dilicia lo del carácter, pero parece que nunca le da un estatuto conceptual. Es un uso, no sé si descuidado, pero no se detiene a conceptualizarlo, al carácter, hasta donde yo he leído al menos. Pero en este texto, hacen, obstante, una suerte de definición del carácter en ese contrapunto con el síntoma, me gusta pensar a mí. Vos subrayabas acá, como dice en el PowerPoint, al comienzo del análisis el interés del psicoanalista se dirige a los síntomas del analizante, así tal cual lo dice Freud, es cierto. Pero también podríamos decir que más que el interés del psicoanalista, el interés del mismo analizante, va hacia el síntoma. Es decir, hacia aquello de lo cual me quejo. Exactamente. Esto que no me funciona y quiero que no me funcione. Esa bandosa fruta que empiezo cada vez que salgo a casa. Me acordaba de, el otro día hablábamos de eso, las facultades nos enseñaban que el síntoma es ego distónico. Lo que quiere decir es que al sujeto le molesta, de eso se viene a quejar. Esto es lo que no quiero que pase más. La fobia a las arañas me genera problemas porque no puedo ir a las reuniones, o porque me genera angustia, o, bueno, es algo que no quiero que se repita más. Me acordé, me acordé de la revista El Gráfico de fines de los 70 que tenía un reportaje a Reutemann, y Reutemann decía, yo soy así y no quiero cambiar. Eso es el carácter, digamos, no ese rasgo, que es parte de la identidad, uno está identificado con eso, y eso no quiero que el análisis me lo toque. Yo creo que está perfectamente dicho, Gustavo, me gusta esa definición de carácter. Aquello de lo cual no estoy dispuesto a hablar. Acá a eso le voy a dar un poco el nombre de fantasma. Hablo del síntoma, hablo de cómo sufro pisando esa baldosa floja, pero no hablo de la relación libidinal que tengo yo con esa baldosa floja, o de que la puse yo ahí, esa baldosa floja. No hablo de la satisfacción ruinosa, rancia, que encuentro yo en pisotearme la baldosa floja que me pongo. Entonces, porque viste que Freud dice, hay cosas de las cuales el paciente no habla, pero que se resisten al análisis. Y el trabajo del análisis es una experiencia que en el centro coloca el deseo, dicho en la canés. Es decir, que eso que se resiste es, bueno, lo que va a contrapero de la dirección del deseo. Si lo decimos en la canés, rápidamente puedo decir el goce. Y dicho en freudiano, yo creo que el mejor nombre es el incesto. Para Freud, la ley del deseo es la ley de prohibición del incesto. De tal manera que lo opuesto al deseo es el incesto. Vos sabés que yo pensaba algo parecido cuando lo leía. Freud hace algo, presenta estos tres tipos de carácter, pero no hace una relación entre los tres tipos. Pero uno podría pensar como cada uno de ellos implica un posicionamiento distinto en relación a esta triada que a mí se me armaba como deseo, ley y goce. Sí, tal cual. Bueno, de manera explícita va a estar, lo digo entonces, como un denominador. Es cierto que Freud no hace una, no los conecta explícitamente, pero hay conexiones subterráneas que espero explicitemos. Hoy en la conversación seguro lo haremos. Pero hay una explícita, que es el edipo. El edipo, es decir, el incesto, porque el edipo, o el incesto mismo, pero es, aclarémoslo por las dudas, tener relaciones sexuales con la propia madre, sino tomar, podemos decir, la oferta de goce, incestuosa, valga la redundancia, que la familia nos hace. La propuesta de vivir gratis, diría un analizante, que decía que los padres, un pibe de alrededor de 18, 19, 20 años, entonces está en un momento de decisiones importantes respecto de carrera, vocación, laburo, y los padres le decían, pero si vos con la herencia que te vamos a dejar, vos podés vivir gratis. ¿De dónde sacaron que yo quiero vivir gratis? Claro. No, y también esto pensaba, se me ocurrió el consultorio, comentarte, comentarles, en relación a esto del carácter. Porque Freud dice que estos rasgos de carácter, al resistirse al trabajo analítico, hay que avanzar sobre ellos, como bien decías vos, Gustavo, a pesar de que el analizante no hable de los mismos. Entonces, el psicoanalista trabaja con lo que dice el analizante, por supuesto, pero también con lo que no dice. Viste que a veces los psicoanalistas prefieren conservar el trabajo y los ingresos, y a veces pareciera que trabajan solo con, que se meten solo con aquello con lo que se mete el analizante, pero a veces el analizante no se mete con rasgos de carácter, que como en este caso, en este texto, son determinantes, y como una alarma, ¿no? Señalan ahí la resistencia. Uno no va a hablar de lo que quiere análisis. Uno va sobre todo a hablar de lo que no quiere hablar. Claro. Pero, está bien, ya nos llevaría una, es una digresión interesantísima, pero llevaría una discusión eso, ¿no? Si uno puede trabajar con lo no dicho, pero eso no dicho tiene que estar implicado de alguna manera en el discurso para que no sea totalmente externo. Por supuesto, tiene que estar presente como no dicho. Claro. Está perfecto ese señalamiento, Gustavo, porque claro, no se trata de hacer un reportaje, no sé, como si fuéramos Jorge Guibur, y empezar a preguntar cosas, ¿no? Averiguar cosas a las que el otro no habla. No, no, por supuesto. Está muy bien la precisión. Se trata de algo que pide pista, que pide ser dicho. Un analizante, y esta es la que te quería contar, produce un lapsus, un tipo que además conocía de la teoría analítica, porque, bueno, no era estudiante de psicología, pero por ahí andaba, y un tipo muy curioso, muy lector, y un hombre de letras, de hecho, digámoslo, y trabajaba en el divar y produce un lapsus, y entonces, bueno, le pido que nos detengamos en el lapsus, y él quiere seguir hablando de lo que él quería contar, y ante insistencia, amable, señalándole, bueno, vos sabés de la importancia, después seguimos con lo que vos querés contar, después me contigo, mentira, pero uno le dice, después me contigo, y se empaca, era una transferencia muy chiva, muy hostil, y se empaca, y dice, yo acá pago para hablar de lo que quiero, y le digo, no, mirá, disculpame, pero vos no necesitás pagar para hablar de lo que querés, para eso te tomaba una cerveza con un amigo, vos acá pagás para que, veamos la posibilidad que vos empieces a hablar de lo que no querés hablar, de que no te gusta hablar. No le gustó nada, se fue, pero me dejó una linda anécdota. Bueno, ahí es un buen ejemplo del carácter como resistencia, ¿no? Ahí va, a eso digo. Entonces, el primer tipo de carácter que Freud discute es el que llama las excepciones, y acá vamos a tener que hacer otra pequeña digresión, porque lo que pasamos recién era la introducción, pero cuando empieza a hablar de las excepciones, también hay como una introducción a las excepciones, y la primera página está llena de un lenguaje que a mí me suena al Freud más médico y más adaptacionista. Y como vos, Javier, siempre me ayudás a darle una vuelta, ¿no? Y a hacer una lectura más benévola de Freud, a ver si me das una mano con esto. No habla de psicoanalista, habla del médico y del enfermo, ¿no? Dice, digamos que... Permitime, perdón Gustavo, pero introdujo, ya en relación a eso un pequeño paréntesis de entrada, pero me parece importante hacerlo temprano, porque me interesa la propuesta, el juego que propones. Freud hacía un uso calculado y deliberado del lenguaje médico, tenía pretensión de que su invento fuera reconocido como una ciencia, entonces hay un uso del deliberado, y Althusser dice también que Freud no podía, estaba fundando una discursividad, no podía también inventarse los términos, las palabras. Y la toma deliberadamente de la medicina, y no de otros campos, que Freud también recorría, porque Freud también era un estudiante curioso, voraz, y deliberadamente no cita filósofos, por ejemplo. Entonces, médico enfermo, sí, tomo lo que vos decís, pero nada más hago la enumeración esta, médico enfermo, el médico dice, lo insta al enfermo, a que renuncie a esta ganancia de placer fácil e inmediata, creo que es lo que llamaríamos el goce, que limite el goce. Entonces dice que tiene que avanzar, del principio de placer, al principio de realidad. ser un hombre maduro, dejar de ser un niño, es una labor educativa, no me acuerdo de gobernar, curar, enseñar, una labor educativa, el médico tiene mejor intelección, el médico, o sea, el psicoanalista sabe lo que es bueno para el paciente, amigo, no se gaste los ahorros el viernes a la noche en el casino, por favor, renuncie a la ganancia fácil de placer, no se vaya de putas, compórtese como un hombre, madure, se sirve de la influencia, dice, de la que un ser humano puede ejercer sobre los otros, digo, esto después de que cuando empezás la facultad, lo primero que te dicen es, el psicoanálisis no es su gestión, aquí Freud parece estar hablando de, un efecto de su gestión sobre el paciente, para que renuncie a este goce, este exceso de goce, digamos, el médico en su obra educativa, se sirve de algunos componentes del amor, el amor es el gran pedagogo, el hombre inacabado, el hombre inacabado sería esto, en el inmaduro, el niño, es movido por el amor de quienes le son más próximos, a tener en cuenta los mandamientos de la premia, es decir, cuando las papas queman, ya no podemos ser más inmaduros, niños, hombres inacabados, tenemos que hacerle caso al doctor, que tiene mejor intelección, y que diría, Freud no lo dice así, pero diría, nos identificamos con este hombre inteligente, que es el psicoanalista, para renunciar a este exceso de goce, no sé cómo lo ves. No, bueno, por empezar, Freud no dice, que el analista es el que sabe, cuál es el buen placer, porque el que sabe, es el inconsciente, es el genio de la experiencia analítica, no el psicoanalista, de hecho, tampoco es el psicoanalista el que interpreta, porque si el analista fuera un intérprete, ahí sí estaría en un lugar de amo del saber, aplicando por supuesto la sugestión, como bien decís Gustavo, pero el analista tiene que preservar la ilusión del analizante, de que efectivamente él es el que sabe. Lo que Lacan llamaba el sujeto supuesto saber. Exactamente, que es la transferencia. Claro. Entonces, interrumpo con esto, la frase de que el médico tiene una mejor intelección está ahí, ¿sí? Ajá, bueno, pero está bien, se puede interpretar maliciosamente, pero también no, ¿por qué? ¿Por qué el médico tiene una mejor intelección? Porque el médico tiene, el médico que no es el médico, es el analista, tiene de su lado la hipótesis del inconsciente, se orienta, por eso decía que el saber, estar en el inconsciente, el analista opera con la hipótesis del inconsciente, y va a decir Charles Lacan con el deseo de analizar, el deseo de analizar, es lo que lo resguardado, lo saca de la posibilidad de la sugestión. Digamos, según como el analista interprete eso que se presenta, que no necesariamente es una demanda de análisis, el que viene a quejarse, a veces viene a que le digan como en una terapia, qué es lo que tiene que hacer, a veces te dicen, no, pero yo venía acá que me digan qué tiene que hacer, no que me inviten, no que me hagan tantas preguntas, entonces el analista es quien interpreta eso que se presenta, como una demanda de saber, y dice, ah, o sea que tú quieres saber, entonces lo mete en aparato analítico, pero si él, ese pedido que llega, lo tomara, lo usara para el amor, y se puede coger a la persona que viene seguro, porque viene entregada el que viene, o si lo usan para hacerse amigos, o si lo usan para educarlo, y ponerse en pedagogo, pero viste que vos le diste una frase, que es de Freud también, textual, que dice, el amor es el pedagogo, no el psicoanalista, el analizante cree que es el psicoanalista, pero es el amor, el amor al saber, podemos decir, el amor que está presente, por supuesto, en la experiencia analítica, y el amor es, dice Lacan, lo que permite al goce, condescender al deseo, que es el gran tema de este texto, ¿no? El goce y el deseo, ¿no? Vos bien lo decías así al comienzo, ubicándolo en relación a este placer barato, ¿no? Que se nos ofrece, que se nos presenta, barato, pero muy costoso, dice Freud, porque conlleva un daño, es decir, lo barato sale caro, sería, ¿no? La frase que dicen a veces, en los ricos, o los que se creen ricos, pero no importa quién la diga, la frase que conlleva una verdad freudiana, el placer barato sale caro, y entonces ponen, Freud, en el centro de este texto, y hay varios textos, Freud. En el caso de tu paciente, haber vivido de los padres, por ejemplo, que le ha sido un placer barato, que le habría salido caro. Exactamente, tal cual, tal cual, exactamente. Está bien, me encanta, el modo en que estamos traduciendo esto, en que lo estás dando vuelta, estoy muy de acuerdo, y entonces, es el amor, el gran pedagogo, pero es el amor de transferencia, el amor basado en este malentendido, ¿no? Sí, como siempre, siempre el amor basado en un malentendido, siempre, dar lo que no se tiene, a quien no lo es, la frase que se le inventó a Lacan, Lacan dijo la primera parte, después la completaron, pero está buena, entera, siempre a partir de un engaño, pero a mí me gusta decir que es, Lacan le llama el engaño del amor, en el seminario 11, pero es un engaño que dice una verdad mayor, así dice una canción de los babasónicos, a mí me gusta mucho los babasónicos, dice, el amor solo miente para decir una verdad mayor, porque es un engaño, el otro no es que los atributos del amado son del amante, entonces, el otro, al que yo amo no es quien realmente es, pero a la vez el amor inventa a alguien mejor y más verdadero que vos mismo, porque la mejor versión de alguien es cuando alguien te ama, entonces, es un engaño pero que produce una verdad mayor, y en la experiencia analítica también, la gran diferencia es el uso que hace el analista de ese, de ese equívoco que es el amor, de ese engaño. Entonces, sobre todo tomo esto, una mejor intelección, pero no en cuanto a un saber técnico, o un saber moral acerca de la vida, sino un saber acerca, digamos, de la hipótesis del inconsciente, como decías vos. Hay alguien que tiene la intelección del que, acá hay algo que no se está diciendo, y que está resistiendo a este trabajo, la hipótesis del inconsciente me permite escuchar acá, algo que no está siendo dicho, y que pide serlo. Buenísimo. Bueno, entonces, ahí podemos avanzar, y ponernos finalmente a hablar de este primer tipo de carácter, que son las excepciones. Voy a empezar por un par de ejemplos muy chiquitos que toma Freud, hay unas viñetas mínimas que da, habla de una paciente que tenía una enfermedad orgánica, pero un día descubre que esta enfermedad tenía un origen hereditario, que había que echarle la culpa a los padres, si esto lo ve como una condena, y le genera como un resentimiento, ¿por qué me tenía que pasar a mí? O, un joven dice que se cree protegido por la providencia, y entonces en el trabajo analítico llegan, con Freud, a una escena en la cual, de lactante, él había sido víctima de una infección que le había transmitido una nodriza. Y entonces lo que aparece en estos analizantes es la queja, ¿por qué me tenía que pasar a mí? Es injusto que me haya pasado a mí, por lo tanto yo ya pagué un precio muy elevado, la vida me debe, ahora no me tengo que someter a la misma ley que los demás, ahora soy una excepción. La neurosis entonces se anuda a este sufrimiento que afectó al sujeto en su primera infancia, y este sufrimiento que consideran como un perjuicio injusto. Y esto complica el trabajo analítico, porque este rasgo de carácter lo lleva, o lo ubica al sujeto en esta posición subjetiva de la vida me debe, está en una posición de reclamar, y por lo tanto no puede renunciar a nada, no puede renunciar a ningún goce, ni puede implicarse a sí mismo subjetivamente en la producción de sus síntomas. Y una cosa muy interesante es que si bien Freud dice esto es un tipo especial de analizantes, esto lo vemos en ciertos casos, de modo acentuado o de modo exacerbado, pero la verdad es que así como todos somos neuróticos, todos queremos presentarnos como una excepción, todos queremos reclamar privilegios sobre los demás. No, esto último que decís es genial, porque, como se sincera Freud, todos quisieras vos autoproclamarnos excepcionales, Freud está definiendo la nevrosis con los de excepción, viste que está otra vez en el centro, todo análisis requiere la tarea de mover al paciente, enseñarle, conducirlo a renunciar a este placer barato, decíamos antes, pero no por renunciar, dice Freud, no renunciar por renunciar, renunciar en tanto conlleva un daño, y en tanto podemos ir por la invención de un placer mejor, sería, ¿no? Es como que dice, todo análisis es para aprender a gozar mejor, para inventarnos modalidades de obtener satisfacción mejores que las que traemos de la siniestra cueva, donde las aventuras son imposibles, como define al hogar familiar Enrique Sims. Entonces me gusta esto de todo análisis, es, de algún modo aprender a renunciar a esos placeres ruinosos, baratos, y es el tema también, viste, Gustavo, yo te decía que está en muchos textos freudianos, y está en un texto clave central, que es el malestar en la cultura, es el tema central del malestar en la cultura, ¿no? ¿Cómo tenemos que renunciar a la satisfacción de ciertas expulsiones para, ¿no? En términos de este texto, pasar al principio de realidad, ¿no? O bueno, por exigencia de la cultura. La sociedad, claro. Es el gran tema de un análisis, el tema de las excepciones, ¿no? No, yo ya, a mí me han perjudicado, yo ya renuncié, yo ya, yo ya di. Claro, ahora me merezco. Claro. Ahora, esto de la vida me debe, me encantó como lo dijiste al comienzo. La vida me debe. Bien. Bueno, después de estas pequeñas viñetas, Freud dice, vamos a ejemplificarlo mejor con la literatura, y toma Ricardo III de Shakespeare. Más yo, que no estoy hecho para traviesos deportes ni para cortejar a un amoroso espejo, yo, que con mi burda estampa carezco de amable majestad para pabonearme ante una ninfa licenciosa, yo, cercenado de esa bella proporción, arteramente despojado de encantos por la naturaleza, por si no se entiende, está diciendo que es fiero, está diciendo que es muy feo, es Ricardo III. Deforme, inacabado, enviado antes de tiempo al mundo que respira, media exterminado, y tan renqueante y falto de don aire, que los perros me ladran cuando me paro ante ellos. Y pues, que no puedo actuar como un amante, frente a estos tiempos de palabras corteses, estoy resuelto a actuar como un villano, y odiar los frívolos placeres de esta época. Lo primero es que Freud dice, bueno, acá, en el campo de la creación poética, vemos de nuevo el tema de la excepción. Ricardo III dice, como no fui incluido en la serie de Los Lindos, como la vida fue injusta conmigo, entonces no tengo la obligación de ser bueno con los demás. Y por lo tanto, carice de todo escrúpulo, y puede matar a los enemigos, a los amigos, a los aliados, a los hermanos, a la esposa, con tal de preservar su poder. Entonces, acá, claramente está la queja, frente al otro, que lo desfavoreció, y, dado que sufrió una injusticia, lo que le queda es la venganza. Dado que el destino lo hizo defectuoso, lo condenó al defecto, entonces él dice, lo que me corresponde ahora es el exceso. Si no puedo disfrutar yo, que no disfrute nadie. Es un resentido. Pero, sin embargo, dice Freud, si esto fuera todo, no tendría ningún interés para nosotros la obra de Ricardo III. Si algo nos transmite ese personaje, si no nos provoca solamente rechazo, si nos interesa por qué actúa como actúa, es porque algún tipo de identificación produce, algún tipo de empatía. Y de nuevo, volvemos a esto, todos sentimos que fuimos desfavorecidos por el destino, y que, por lo tanto, somos una excepción, y tenemos derecho a saltearnos un par de reglas para conseguir lo que queremos. No, el ejemplo que elige Freud con Ricardo III es perfecto, es maravilloso, cierra por todos lados. Principalmente este, a mí me encanta, como la victimización, vicio, neurótico, si lo hay, de los neuróticos de excepción, que somos todos, la victimización siempre es para hacer el mal. La victimización ya es un ejercicio del mal. La victimización es siempre inventar excusas, inventar culpables, inventar victimarios, y sacar, por supuesto, millenales provechos, materiales concretos, además de, por supuesto, el beneficio secundario, el gozoso, la satisfacción, esta barata de la que veníamos hablando. Se me ocurrió también en un momento, la canción de Charlie García, dime quién me lo robó. ¿Quién me robó el goce este que me falta? ¿Quién fue? ¿Quién de ustedes fue? Esta satisfacción que no tengo, que me falta, esta satisfacción que I can get, no, dirían los roles. Alguien me lo tenía que haber afanado. Decime quién fue, quién de estos fue que, que lo vamos a ir a buscar como Ricardo III. Dice, aquí es la subjetividad de la época, que hoy somos todos unos perjudicados, hoy toros, nos creemos perjudicados por el bar, por la tecnología, por, no sé, el otro día en la radio justo hablamos de, después de la derrota argentina, todo el trabajo de victimización, que se nos presenta como una oferta difícil de rechazar a los neuróticos, es decir, de inventar excusas. Entonces, hacía una recopilación de las, todas las excusas miserables que se estuvieron diciendo desde la televisión, los periodistas deportivos, que fulano no está bien físicamente, etcétera, hasta mal del técnico se habló, la necesidad de, gozosa de, de, bueno, de tomar esa oferta tan, tan barata, ¿no? De la victimización. Bueno, no, y entonces, en este texto, el perjuicio del ideal plantea que el perjudicado es la víctima de un mal extraño, como dice Charlie García, aunque en realidad no es víctima el perjudicado, porque la víctima no se victimiza, lo que menos hace una víctima es victimizarse, una víctima de verdad, lo que hace en todo caso es procurar disimular su condición. Este, entonces, el perjudicado se victimiza, ¿por qué? Dice Lorán Azum, porque hay una exaltación del ideal. Sin la exaltación del ideal, el perjudicado, no, no, no sufre ese perjuicio ilusorio, el, el decepción. Y por eso el ejemplo de Ricardo III es buenísimo por el tema de, de la belleza, la cuestión estética. Solo quien está tomado en un ideal hegemónico de belleza puede verse tan feo en el espejo. Quien no padece el peso de ese ideal puede ver la belleza en la imperfección, en la simetría, etcétera. Claro. Entonces, el perjuicio ilusorio. Claro. Es verdad que el texto de Ricardo III supone, no solamente todos son lindos y no yo, sino, algo que es muy, muy típico, que es, todos están pasándola bien y yo me estoy quedando afuera. Exactamente. Me dejaron afuera. Sí, sí, sí. Este, y como, eso lo explota muy bien los negocios de las empresas de que hacen las redes sociales, ¿no? Mirá lo bien que la están pasando todo en Instagram, la puta madre, en una lancha, en una fiesta, comiendo un cordero, y yo acá solo, cagando, triste, esta tarde de domingo. Totalmente. Entonces, este primer tipo de carácter, este tratamiento que hace Freud de las excepciones, esta idea de que hemos sido perjudicados, lo termina expresando con un lenguaje casi de abogado, un lenguaje jurídico. Lo que hacemos todos es esto. Por eso lo puse en letras rojas. Exigimos el total resarcimiento por las tempranas afrentas a nuestro narcisismo, a nuestro amor propio. Nos han hecho un daño, un perjuicio. Entonces, estamos exigiendo la indemnización. Y, en el último párrafo, lo anuda a la visión freudiana de la castración, del complejo de la castración, diciendo, la pretensión de las mujeres a ciertas prerrogativas y dispensas de tantas coerciones de la vida, descansa en el mismo fundamento. Es decir, la verdad me cuesta seguirlo a Freud en esta cercanía del complejo de castración al destino biológico. Que es, como nacimos sin pene, entonces hemos sido perjudicadas. Bueno, algo que ya hemos hablado de si Freud no está siendo hablado por el machismo de la época también. Freud está denunciando el machismo de la época y anunciando el que se venía, porque efectivamente, Gustavo, las mujeres han sido perjudicadas por no tener pene. Al día de hoy lo son. Siguen cobrando menos que el que tiene un pene colgando entre las piernas, por hacer el mismo trabajo. Y a veces ni siquiera pueden acceder a ese trabajo. O a ese deporte, incluso. Entonces, es verdad que las mujeres han sido perjudicadas por no tener pene. Freud no lo propuso. Freud dijo, está pasando esto. Y esto tiene consecuencias. Entonces la mujer va a quedar en una posición, dice Freud, de envidia. ¿Qué es de envidia? Suponer que el otro tiene algo, suponer que efectivamente tiene un pene, suponer que realmente tiene algo, y que ese algo que tiene, le da esa satisfacción que a mí me falta. Entonces deseo que no lo tenga más. Eso es la envidia. Por supuesto que la envidia del pene, también la padecemos los varones. Y hablar. Nosotros también pensamos que el otro la tiene más grande. Pensamos que por ahí tenemos, pero veo el otro, veo que la casa que le tocó al otro, o el agujero, o el auto. Le voy a escupir el césped de ese verde que tiene. Me enciendo, ¿viste? Cuando te metes con... No, pero me parece genial. Me parece genial. Porque, digamos, esta fue y sigue siendo la crítica feminista a Freud. Y me parece buenísimo que lo puedas decir así. Justamente esta crítica la podemos hacer gracias a Freud. Claro. Al menos fue el primero que nos avisó. Si te parece, pasamos al segundo, entonces. El segundo tipo de carácter. Los que fracasan al triunfar o los que fracasan cuando triunfan. De nuevo, me gustaría empezar por un par de ejemplos. Estas prevísimas viñetas. Habla de una mujer que había huido de la casa, que había tenido una vida medio deambulando, medio nómada, medio excluida de los círculos sociales. Y en un momento le aparece la posibilidad de empezar una vida junto a un artista de renombre que la quiere como mujer. y aparentemente es lo que ella desea. Y esto además le daría la rehabilitación social, dice Freud. Pero cuando esto se está por hacer realidad, cuando está por concretarse, entra en crisis esta mujer. Y empieza a hacer escenas de celos ridículos, a interferir con el trabajo del artista, se ausenta de la casa, etc. El otro ejemplo es el de un hombre que ansía tener la cátedra que tiene su maestro en la universidad. y durante toda la vida la está esperando hasta que el maestro se muere y en la universidad efectivamente lo eligen a él como sucesor. Y en ese momento entra en una depresión profunda y no puede hacerse cargo de esta cátedra. Entonces, el denominador común acá es que el deseo es inofensivo mientras queda en este plano de la fantasía. Pero cuando se cumple o cuando está la amenaza de que se va a ser realidad, hay el sujeto enfermo de neurosis. Enfermamos, dice Freud, cuando se cumple un deseo perseguido durante mucho tiempo como si no pudiéramos soportar la felicidad. Y lo va a vincular con los poderes de la conciencia moral, con lo que después va a llamar el superyo. O sea, aparece un conflicto entre la libido, lo que aparentemente se está deseando, y el yo. es decir que acá Freud ve una tensión, ¿no? ¿Cómo puede ser que llegar a poseer algo que amamos puede hacernos enfermar de neurosis? Y creo que me parece a mí, pero en esto te voy a pedir que me des una mano, me parece a mí que algo que hace un poquito más difícil la lectura es que deseo está usado en dos sentidos distintos. Está usado como anhelo, como lo que uno quiere que pase, quiero ser el titular de la cátedra o quiero que este hombre me proponga matrimonio y me haga la ama de casa, etcétera, en los ejemplos en las vignetas de él, que sería más del plano del anhelo, de lo que uno quiere, del registro imaginario, pero cuando eso se está por hacer realidad, lo que se activa es otra cosa, lo que se está por realizar es un deseo inconsciente, es un deseo que Freud relaciona con el Edipo, del tipo suponete ocupar la cátedra es si el profesor era una figura paterna es reemplazar al padre o superar al padre, eso es lo que nos hace entrar en crisis o nos hace que nos desborde la angustia cuando el deseo está a punto de realizarse, que lo que se está realizando no es ese anhelo, sino un deseo inconsciente que Freud siempre lo reconduce al Edipo. Entonces, si aparece el síntoma es porque el deseo inconsciente se está poniendo en juego y acá es donde Freud empieza a hablar de incesto, parricidio, de superar al padre, etcétera, y por eso el deseo acarrea culpa y angustia, y el neurótico ante la situación de que la fantasía se está por realizar, lo que hace es huir del deseo, cae en depresión o desordena la situación hogareña en el caso de esta mujer. Entonces, acá podemos empezar a hacer, por ahí poner en relación estos dos tipos de carácter, porque en el caso de las excepciones, este supuesto trauma, este supuesto perjuicio que estaba en la novela del neurótico, este perjuicio mítico, al sujeto le da como licencia para matar, le da un cheque en blanco, lo exime de la conciencia de culpa, esto sería Ricardo III. En cambio, en este caso, los que fracasan cuando triunfan, lo que sucede es que cuando el deseo se está por realizar, la culpa lo desborda al sujeto, por eso cae en neurosis. Versus, pensaba en los primeros casos de histeria de los que habla Freud, donde la idea era más bien que era la frustración del deseo, la que contribuía a la generación, a la aparición de la neurosis. Entonces, empiezan a ser todos posicionamientos distintos, articulaciones distintas de lo que decíamos antes, deseo, ley, goce. En un caso, la ley no aplica a mí, por lo tanto, puedo gozar. En otro caso, si se está por cumplir lo que deseo, sería gozar demasiado. Por lo tanto, la ley moral se aplica a mí con toda su severidad, y en otro caso, el deseo está frustrado, por eso enfermo de nobre. Bueno, no sé cómo lo ves eso, Javier. Mirá, no, pasa que te quito un montón de cosas interesantes, yo alguna anoté, a la otra me fui olvidando de que te quería responder, pero mirá, una es, vos señalabas esto de superar al padre, ¿no?, en relación al ejemplo del profesor que ocuparía el lugar paterno, me parece muy valioso eso que vos puntualizás, después se va a convertir en una suerte de máxima, lacaniana, ¿no?, que el análisis debe conducir a ir más allá del padre o el análisis del varón. Aunque ir más allá del padre, ir más allá de la madre, ir más allá de la familia, ir más allá del incesto, ir más allá de ese goce barato que adquirimos y que nos vamos más allá inventándonos una manera de descender del goce al deseo. Pero entonces, pensaba un poco que desear es desear ir más allá del padre, dicho en lacanés. Desear es desear ir más allá del incesto. Pensaba también que el deseo no es un concepto en Freud, por eso vos encontrás estas cosas que están muy bien, va para un lado, el deseo va para otro, tiene distintos usos, porque no tiene un estatuto conceptual el deseo en Freud. Es a partir de la CAM, y a partir de una razón muy importante, pero voy a entrar por acá, a ese punto que te quiero nombrar de la CAM, porque vos decías en los primeros casos, en los primeros casos de Freud que él ubicaba que enfermamos, lo dice al comienzo de este capítulo que fracasan triunfar, Freud arranca, creo, diciendo la causa de la neurosis es la renuncia a la satisfacción, ¿no? Dicho, obviamente, la privación, renunciar a un deseo, etcétera. Pero acá nos encontramos paradójicamente con sujetos los que fracasan en el triunfar que, como bien puntualizaba vos, Gustavo, estalla la neurosis ante la posibilidad de ese deseo que estaba impedido por un factor externo, las condiciones externas cambian y se le abre paso y se le abre paso a ese deseo y ahí estalla la neurosis. Pero ahí Freud entonces dice, bueno, estamos en una paradoja y es una distinción Freud que me parece que es muy interesante, muy importante, él dice, está bien, pero una cosa es la privación externa del objeto de satisfacción. La privación externa solo puede ser enfermante, solo puede ser causa de neurosis si se le suma a una privación interna. En los casos los que fracasan al triunfar estalla la neurosis cuando no hay privación externa y queda manifiesto la privación interna en los términos que Freud lo dice. Aunque esta distinción de interno a externo Freud mismo la enrarece, pero bueno, en este momento en este texto Freud lo dice así y me parece legítimo. Digamos que lo externo es las circunstancias de la vida y lo interno es lo pulsional, lo libidinal. Pero no está, claro, pero fíjate ahí que el tema, mirá vos, Lacan repara en que la pulsión dice Freud no conoce renuncia, la pulsión se satisface siempre Freud, siempre alcanza la meta con el objeto o sin el objeto, el objeto es lo más hábil dice Freud, lo determinante es el drag, el empuje y la meta, la satisfacción que está siempre. Entonces Lacan dice no hay renuncia a la satisfacción pulsional, hay satisfacción pulsional en la renuncia, que es lo que Freud llama super yo, aprendemos a gozar de la renuncia, por eso renunciamos y a veces nos gusta tanto renunciar, por eso el santo es el que más goza y el que más culpa tiene, porque sabemos que en esa renuncia toda la satisfacción que está en juego. Entonces, Lacan dice no renuncia a la satisfacción pulsional, es la lectura que hace Lacan del malestar en la cultura, donde Freud planteaba la cultura exige la renuncia a la satisfacción pulsional, pero la pulsión la hace pito catalán a la exigencia de renuncia, porque la pulsión se satisface de la renuncia. Entonces, Lacan dice a lo que se renuncia es al deseo, ahí es donde necesita introducir el deseo como categoría conceptual. Y va a decir Lacan que lo que nos enferma es ceder en el deseo. La frase de Lacan es de lo único que se es culpable es de ceder en el deseo. Culpable en psicoanálisis quiere decir enfermo, porque no es culpable en el sentido moral, sino enfermo de culpa. Y de hecho, Freud dice el neurótico por lo general no se siente culpable, no siente la culpa, se siente enfermo, se siente triste. Y esa clave de lectura nos va a servir también para leer el siguiente cuando pasemos, pero hay que mencionarlo porque el siguiente nos va a centrar específicamente en la culpa. Entonces, no hay un hilo conductor evidente, pero viste que lo empezamos a trabajar. Te diría prácticamente una progresión. Una progresión. Están ordenados. Y van sumando, ¿no? Sí. Bien, entonces, al igual que en el caso de las excepciones, de nuevo, vamos a Shakespeare. Antes fue Ricardo III, ahora va a ser Lady Macbeth. A mí me costó esta parte, porque usa el ejemplo de Macbeth. Digamos, al igual que en Ricardo III, se trata de reyes ingleses terriblemente crueles, que hacen lo que sea para aferrarse al poder y para eliminar a los enemigos. La particularidad acá es la dupla entre el rey y la reina. Entonces, el rey es el que al principio tiene algún escrúpulo acerca sobre cómo proceder, mientras que la reina es la que dice, me sale decir, vamos por todo. No tenemos escrúpulos, no tenemos, hacemos, el medio justifica los fines, hacemos lo que haya que hacer para conservar el poder. Pero, a medida que se van sucediendo los asesinatos y las crueldades, es el rey el que va endureciéndose, el que va desensibilizándose, y Lady Macbeth, la reina, es la que empieza a pasar al arrepentimiento, que también aparece como un estado de debilidad, un estado enfermizo. Podríamos decir que es Lady Macbeth la que enferma de culpa. Freud dice, hacia el final del análisis, que uno podría pensarlos, porque como es ficción, uno podría pensar lo que son dos aspectos de un mismo proceso psíquico, son las dos caras de la moneda, el rey y la reina. Pero, la parte que te decía que me costaba, es que Freud acá hace mucho hincapié en la esterilidad de la pareja, como si dijera, por ahí tiene que ver con el tema del ideal, porque lo que entiendo que está diciendo es, si todas estas crueldades estuvieran justificadas, porque estoy fundando un linaje, porque si puedo crearme la ilusión de que a partir de ahora mis hijos y los hijos de mis hijos van a seguir con esta dinastía que estoy fundando, puedo justificar mis crueldades. Pero cuando encima soy estéril, ya los actos pasan a no tener ningún sentido. Dice que se siente ella impotente frente a los decretos de la naturaleza, esta esterilidad, y además que siente que esta esterilidad es una consecuencia de estos actos terribles que ha cometido. Bueno, digamos, lo que está claro es que de nuevo hay un goce desmesurado, una fantasía que se hace realidad, eliminamos a todos y nos quedamos con la corona, y luego la angustia frente al reconocimiento del crimen cometido. Y de algún modo viste que está el el ilván decíamos antes del edipo por todo por todo el texto y de y por lo tanto de la afiliación y de la virilidad y de la paternidad y de la propuesta incestuosa familiar y y de ese más allá al que condescendemos por el amor del goce o el deseo. Es interesante también el ejemplo de Lady Magdal por lo bueno, porque está el goce cochino, ¿no? Viene en primer plano esta propuesta verdaderamente miserable, miserablemente despiadada. no creo que sea menor que Freud haya elegido esos bueno, son bien extremos también, ¿no? Toma un ejemplo literario más Freud, que es La casa Rosmer es una obra de teatro de Ibsen. Lo comento muy rápidamente para no meternos en todo el detalle del argumento pero la protagonista es Rebeca Gambic que dice es una libre pensadora que es hija adoptiva del doctor West cuando el doctor West muere ella pasa a trabajar para la casa del pastor Rosmer Johannes Rosmer y su esposa de Ate y se enamora del pastor a pesar de que el pastor es todo lo contrario ella era una mujer libre pensadora liberal hoy diríamos progresista progre y el pastor es un hombre conservador hoy diríamos reaccionario pero ella se enamora de la figura del pastor y empieza a odiar a la mujer del pastor y a través de sutiles comentarios acerca de lo triste que era su vida y de cómo ella no hacía feliz al pastor la va llevando a la depresión a esta mujer hasta que la esposa del pastor se suicida entonces finalmente cuando el pastor queda viudo le ofrece casarse a Rebeca y acá una vez más pareciera que todo lo que ella anhelaba todo lo que quería que sucediera se está concretando finalmente sin embargo dice este personaje ahora que toda la dicha del mundo me es ofrecida a manos llenas he cambiado mi propio pasado me bloquea el camino a la felicidad ella no acepta la propuesta del pastor en base a a el discurso de otro personaje Freud hace una interpretación de que digamos el discurso de otro personaje que le sugiere que el doctor West el que era su padre adoptivo en realidad era su padre biológico y que sin embargo nunca la había reconocido y por lo tanto no había heredado nada pero además esto genera una carga de angustia en Rebeca que junto con otros indicios del texto hace que Freud plantee la hipótesis de que Rebeca ha tenido una relación incestuosa con el señor West el doctor West o sea que lo que había parecido una relación de amantes con su padre adoptivo en realidad había sido una relación incestuosa con su padre biológico y entonces mi propio pasado me condena digamos adquiere un nuevo significado pero el punto es que el pasado que se revela que es entonces es un pasado incestuoso la posibilidad de casarse con el doctor Rosner es reincidir en el incesto en esta nueva figura paternal con la cual ella se ha vuelto a identificar ahora cree en los valores del doctor Rosner se olvidó de que era una libre pensadora así como estaba identificada primero con el con el doctor West ahora está bajo la influencia de Rosner bueno con todos los motivos edípicos entonces si es un nuevo padre significa que mató a la figura maternal a la figura que representa a su madre en esa nueva escena entonces esto sería de nuevo ante la posibilidad de llevar a cabo esa fantasía en realidad es inundada por la culpa la conciencia moral y la culpa ¿por qué? por los crímenes que tienen que ver con el complejo de Edipo matricidio e incesto se contrae la enfermedad por el triunfo y no por la frustración una vez más bueno y entonces si les parece vamos al tercer y último caso que analiza Freud este texto es muy breve casi no da ejemplos acá no hay viñetas ni ilustraciones pero dice que muchas veces uno puede ver en los actos criminales que la secuencia está invertida y esto hay que entenderlo de nuevo como algo que aparece en el trabajo de análisis si la secuencia que uno esperaría es que uno primero comete el delito y después siente remordimiento o sea siente culpa dice es al revés la culpa está antes que el delito y cuando cometemos el delito ahí sentimos alivio es otra relación distinta entre ley deseo y voce la hipótesis de Freud es de nuevo el sentimiento de culpa viene de antes viene del complejo de Edipo de estos deseos incestuosos y parricidas los dos propósitos delictivos matar al padre acostarse con la madre y la falta que se comete a posteriori viene a racionalizar sería dado que soy una porquería lo único que cabe que yo haga es cometer estos delitos que me confirmen el desecho que soy que no que me devuelvan me parece ese lugar en el cual me ubico da un ejemplo que sería viste cuando los chicos empiezan a portarse mal y vos decís bueno calmate no pasa nada se lo explicas y el chico en lugar de calmarse la embarra más te contesta hace más lío hasta que al final los retás o los castigás y cumplido esto dice Freud se quedan calmos como si lo que estaban necesitando era el castigo sería para calmar una culpa preexistente dale no que por lo tanto lo que encuentra en esa culpa que aparece efectivamente o castigo culpa o castigo es un alivio encuentro un alivio estos rasgos de carácter son todos ofertas de goce miserables por eso Freud dice se resiste al trabajo analítico que invita a la conquista de esa satisfacción mejor más sólida más duradera son todas formas de gozar barato por eso me gusta que Nietzsche le llame el pálido criminal al que delinque por sentimiento de culpabilidad va en realidad sí que Nietzsche lo nombra en realidad claramente esto Freud lo leyó en Nietzsche en Hacia de los Zaratustra el pálido criminal donde está claramente la idea de Nietzsche de esta culpa preexistente está la idea de los que elinque por sentimiento de culpabilidad en el Zaratustra se llama una de las pocas veces que Freud una de las pocas veces que Freud lo cita a Nietzsche sí pero acá no le quedaba otra pero viste que lo cita apretando los dientes porque dice me dijo un amigo me dijo un amigo ¿para qué no nombra al amigo? qué raro Freud diciendo me dijo un amigo sí, sí, sí que Nietzsche dice además ¿por qué no se fue a fijar si un amigo le dijo? ¿por qué no se fue? no quiere decir que leyó a Nietzsche totalmente me dijo un amigo que Nietzsche habla del palio criminal me encanta lo del palio criminal me parece un insulto formidable un palio criminal ahora este carácter miserable se aplicaría a los tres ¿no? a las excepciones a los que fracasan al triunfar y a los que delinquen por conciencia de culpa es decir en los tres casos queda como evitada obviada la pregunta por el deseo ajá exactamente son tres formas estos tres rasgos de carácter son tres formas de ceder en el deseo para decirlo en la canés y si decimos ceder en el deseo decimos afirmar el incesto afirmarse en esa propuesta de goce que hay un yo siempre te lo loco pero Ángel Fernández psicoanalista este rosarino que quiero que admiro aprendo mucho Ángel dice que Freud dice que lo único gratis es el incesto yo nunca leí esa frase en Freud no digo que no esté por ahí habría preguntarle a Ángela donde la leyó pero yo creo que sé a donde la leyó que es cuando Freud dice que lo único gratis es la muerte Freud dice eso la decisión del yo en el proceso defensivo el texto que Freud deja inconcluso con puntos suspensivos ya que Lacan dice ahí se le cayó la pluma este texto de 1938 Freud estaba muriéndose estaba afinando el arpa y en ese texto Freud dice solo la muerte es gratis y estoy seguro que se refería al incesto a la muerte en vida porque además la otra le estaba costando un montón al viejo y me gusta entonces pensar que es una lúcida interpretación de Ángel es decir que solo el insecto es gratis a partir de que Freud dice solo la muerte es gratis porque es la muerte en vida sería abrazar esa oferta y acá me parece para leer los que delinquen por sentimiento de culpabilidad me parece importante una vez más tener en cuenta la distinción que Freud había hecho en el apartado anterior en los que fracasan en el triunfar y por eso el orden de los capítulos decíamos antes no parece aleatorio la distinción que Freud había hecho entre esta satisfacción interna o esta renuncia interna a la satisfacción o esta privación interna distinguiéndola de la privación que venga del exterior que el objeto no esté o en Lacan es podríamos decir ceder en el deseo no necesariamente es renunciar a un objeto de satisfacción o al revés quiero decir por ejemplo en el caso del hombre primitivo decíamos renunciar al objeto de satisfacción que era mear el fuego es afirmarse en el deseo es no ceder al deseo a veces garchás diciendo que no claro no porque a veces el delito a su vez de los que delinquen por sentimiento de culpabilidad no necesariamente son delitos que para la constitución nacional a veces quedarse con un vuelto cagar al amigo cuando hacemos las cuentas del asado cogerse a la exnovia del amigo eso es pálido criminal pensaba esto en relación al al delito porque el alivio el alivio es porque tapa con ese pequeño delito el verdadero gran delito el único gran delito por el que sí se es culpable que se den en el deseo el tema que el neurótico cuando quiere tapar ¿qué hace? muestra y entonces a mí me parece que se va armando así como deducción lógica se va armando una hipótesis que Freud sugiere que me resulta muy interesante porque es como si decimos que el delito el verdadero delito del que se es culpable o enfermo que para el caso es lo mismo si el verdadero delito es ceder en el deseo y los pequeños delitos traicionar a un amigo decir cosas por atrás me parece que Freud está sugiriendo que si no se diéramos tanto en el deseo seríamos menos choto con nuestros prójimos Freud dice por ahí que él que él esperaba que él medio decepcionado de viejo dice que él pensaba que el psicoanálisis nos iba a conducir a ser mejores pero me parece que no dice medio de viejo pero uno para laburar necesita esa ilusión de que si se diéramos menos en el deseo seríamos menos choto con nuestros amigos menos de delinquir por culpa por la culpa de ser el deseo yo estoy convencido de que es así Charlie García dice que el éxito no es para cualquiera y es lo que dice Freud en este texto con esa distinción tan valiosa que hace Freud porque Freud dice ojo con desear ciertas cosas porque tenés que estar a la altura porque si después se te abre el camino para satisfacer ese deseo si vos no estabas Freud diría en condiciones internas porque utilices el lenguaje Freud dice si hay una privación interna ojo que se te dé porque te vas a reventar en la ruta no vas a soportar ese lugar Charlie García lo dice en una canción por ejemplo que dice vos podés triunfar podés ganarte todo podés batir todos los récords pero si no tenés el amor que necesitas vos podés hacer pero si no tenés el amor y fíjate que vos al principio viste que tuvimos ahí un momento chivo porque ahora no te gustó que Freud diga que el amor es el gran pedagogo pero viste si no tenés el amor que necesitas el amor y el deseo podemos decir si nos ponemos lajariado riguroso el éxito va a ser un fracaso va a ser un doble fracaso porque va a venir además vas a recordarte que era porque no tenías vos ese amor para dar para estar a la altura de donde quisiste soñar que podías estar y no estabas no te dio la talla exactamente y no te dio la talla porque eras un pálido criminal claro porque habías cometido el delito de ceder en el deseo así que bueno muchas gracias y va a haber más vamos a seguir suscríbete aquí suscríbete aquí suscríbete aquí